Elber López y Pedro López Aguilera Por un futuro mejor Porque cuando estoy tomando me critican porque soy Perdicioso y obstinado, busca plicto y hablador Si hay muy lógico este caso es todo el que toma ron Que uno cuando está borracho no es igual su condición Que uno cuando está borracho no es igual su condición Aprovechar el momento ya que llega la ocasión Para poner un ejemplo bien claro y a mi favor He visto hombres muy correctos que cuando toman el ron Pierden el conocimiento y hablan más de lo que son Pierden el conocimiento y hablan más de lo que son Yo no le digo que beba, tampoco digo que no Yo no le digo que beba, tampoco digo que no Ay pero si uno se los pega, será que tiene razón Pero si uno se los pega, será que tiene razón Eso que beba, no es igual su condición Echard Martínez, Augusto el Dinosorio Sé que hay muchas condiciones en todo el que toma trago Y que hay muchos bebedores que son muy disciplinados Pero esas son excepciones que han surgido por milagro Porque el ron domina el hombre y él no puede dominarlo Porque el ron domina el hombre y él no puede dominarlo Aquí la verdad es muy clara a los que me han criticado Y uno cuando se emborracha no es lo mismo que estar sano Porque cuando todo pasa en la etapa del guayabo Preocupado se levanta y pregunta si no ha faltado Preocupado se levanta y pregunta si no ha faltado Yo no le digo que beba, tampoco digo que no Yo no le digo que beba, tampoco digo que no Ay pero si uno se los pega, será que tiene razón Pero si uno se los pega, será que tiene razón Jaime Domenech En la vía cascajal Eso es Gracias por ver el video